Hemos llegado a la sección, por así decirlo, en lo personal más importante. ¿Por qué? Porque están en la sección donde van a ver ustedes un poco la reconstrucción de todo lo que fue el proceso creativo. Aquí sí es una, pudiéramos decir, una obsesión de tipo personal, de tipo profesional, como educador que lo sigo siendo, como comunicólogo que soy, como tecnólogo y obviamente como un amante y defensor del teatro. Para mí es tan importante, y por qué no decirlo, hasta más importante que ustedes conozcan a detalle todo lo que encierra el proceso de la creación. ¿Por qué? Desafortunadamente, y esto es algo que viene desde nuestra escuela, desde lo que ha sido la concepción escolar y no nada más de México, sino a nivel mundial, el énfasis siempre está puesto en el producto. Y no nos importa los procesos que se han tenido que jugar, que se han tenido que poner en juego para poder llegar a ese producto específico. Así que, esta es la parte más importante, porque ustedes aquí, la apuesta es que conociendo, aplicando la máxima de la ciencia que es conocer para transformar, nosotros lo que queremos es que ustedes conozcan todo lo que conlleva un proceso de creación para entonces transformar su visión y poder obtener algunos puntos como son los siguientes. Primero, una relectura de lo que es el arte de actuar, de lo que es la creación que produce un creador escénico llamado actor, llamado actriz. Eso es lo primero, para que sepan ustedes diferenciar lo que es verdaderamente una actuación y lo que es simular, hacer como sí. Número dos, que entonces ustedes descubran los entrañables valores que tiene el teatro y el teatro mexicano, para que entonces ustedes puedan estar acudiendo de forma cotidiana a cualquiera de los recintos teatrales que haya en nuestra ciudad y en general en todo el país. Porque aquí también hay que decirlo, hay teatro para todos los gustos y también hay teatro para todos los bolsillos. Y también hay mecanismos que permiten que si ustedes quieren estar en una función, ustedes están en una función. El Instituto Nacional de Bellas Artes tiene lo que es el jueves de teatro y ese día cuesta 30 pesos cualquiera de las obras que estén en sus recintos. El Teatro del Milagro tiene el Día del Espectador, que también tienen descuentos por demás importantes. Además, tienen una promoción para los que viven cerca, en la delegación en donde se encuentra el Teatro del Milagro, ahí presentado en su credencial de lector, les hacen un descuento. La UNAM, descuentos de estudiantes, descuentos de maestros, descuentos de tercera edad, o sea, hay todas las posibilidades y sin embargo, nuestras salas de teatro cultural o de teatro independiente no están todo lo llenas que deberían de estar, no están todo lo demandadas que deberían de estar y sobre todo, no están todo lo valoradas que deberían de estar. Así que, esa es otra de las apuestas a que ustedes conozcan a detalle el proceso. Y número tres, también es, parece paradójico, desmitificar el proceso mismo, para que ustedes sientan más cercano todo lo que ustedes van a poder ver ya en el producto llamado obra teatral. Así que, esos son los tres puntos fundamentales que estamos buscando con esta sección. Obviamente, es una sección que provoca y va a provocar muchos comentarios en el medio escénico. ¿Por qué? Porque por un lado hay la teoría o hay un cierto sector que dice, no, es que si tú pones esto ya van a ver la obra o van a saber de qué va, entonces vas a quemar y el público no va a querer ir a verla. Por el otro lado están los que dicen, no, oye, pero si es interesante. A mí sí me gusta, porque incluso si yo antes de que me metí a la escuela a estudiar, hubiera visto esto, con mayor razón refuerzo mi convicción de ser, o a lo mejor no me hubiera metido, también puede ser. Entonces, digamos que no es más que abrir un poquito eso que ha estado de alguna manera en lo privado, como decimos, tras bambalinas, detrás del telón también, y darlo ahora a conocer a todos ustedes. Así que a manera de una cámara indiscreta, irse metiendo. Claro está con la complicidad y la autorización del director y de todo el elenco, y de todos los que conformamos, más útil que el espejo. Pero esto es algo que vamos a mantener en todas nuestras producciones, tener el proceso para ustedes, hacer un making of siempre, de tal forma que sea un material didáctico de la mayor valía para los que estén en esta carrera, un material interesante, por qué no decirlo, desmitificador, y además que permita resignificar lo que es esta labor para la sociedad en general. Así que espero que disfruten cada uno de los pedazos que hemos editado. Es imposible poner todo lo que se ha grabado, pero se ha cuidado mucho qué momentos son los que eran claves y poder ponerlos hasta ahí, en su pantalla. Ojalá lo disfruten tanto como los que participamos en este proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!